Luis Arreta, por favor. Ese mismo ímpetu de 45 minutos, tenerlo en los 90 minutos. Muchas gracias. Sí, tienes mucha razón en lo que mencionas. Fueron dos tiempos muy diferentes. Yo creo que el primer tiempo se logró lo que se tenía pensado de agobiar al rival, de tratar de recuperar los balones en su cancha, que logramos hacerlo. Por ahí tuvimos como cinco o seis balones que recuperamos en el partido, pero desgraciadamente ya no hubo progresión y tenemos que poner énfasis en eso también, determinar las jugadas con peligro porque estos equipos podrán estar bajo presión, pero si no les marcas, en cualquier momento te anotan, como pasó ya al final del primer tiempo, que estábamos haciendo un excelente primer tiempo y en una jugada ya para finalizar nos meten el gol. Entonces tenemos que ver la manera de hacerles daño a cualquier equipo en cuanto recuperemos el balón y si no finalizar las jugadas, finalizar las jugadas en algo porque si no luego se vuelve la contra. Y en el segundo tiempo yo creo que por ahí 20 minutos el equipo siguió con la misma intensidad. Los goles fueron muy circunstanciales, un autogol en una táctica fija que peina nuestra jugadora y se mete al arco. Y el tercer gol, producto también de un error de nosotros, más que jugadas de ellos o aciertos de ellos, donde perdemos el balón y termina la red. Entonces yo creo que hay muchas cosas buenas que rescatar. Ya al final no nos vimos tan bien porque teníamos que dejar espacios, ir para adelante para tratar de buscar un gol, primeramente un gol y buscar el resultado. Entonces tuvieron más libertad de jugar ellas y yo creo que en un lapso de los últimos 15 minutos fue cuando ellos se vieron un poco mejor, pero por los espacios que dejamos nosotros. Gracias Carlos. Profesor, buenas noches. Fernanda de Llano para Superditos. Buenas noches, Fernanda. Sobre lo que trabajan en la semana, ¿qué es lo que les está faltando demostrar en la cancha? ¿Qué es lo que crees que todavía le falta un poquito al equipo para mejorar en ciertas cosas? Yo creo que en la finalización, porque la presión y la intensidad con la que salimos en los partidos es muy buena y logramos los objetivos que nos proponemos, que es recuperar el balón en cancha rival o que la logren dividir. Yo creo que por ahí lo que nos hace falta es finalizar las jugadas, terminarlas con mayor peligro. La toma de decisión también es donde nos está fallando. Estamos decidiendo mal a la hora de recuperar el balón y yo creo que en eso es en lo que tenemos que trabajar, porque no podemos recuperar tantos balones en cancha propia y no anotar ningún gol. Entonces eso lo tenemos que convertir en goles para que pese la presión y el sacrificio y la intensidad no quede en vano. Entonces yo creo que tenemos que trabajar más en eso. Gracias, Marciano. Buenas noches, profesor Jorge Campos. Buenas noches. ¿Considera usted que la condición física fue pieza clave para la derrota del día de hoy? No, yo creo que en la condición física estamos bastante bien y se vio en el primer tiempo y se vio en el segundo tiempo aún yendo 3-0, el equipo siguió peleando. Bueno, te comento, el equipo de Tigres se vio mejor en los últimos 15 minutos y por ahí pareciera que nosotros bajamos en la intensidad, pero era buscar el marcador y tener en cuenta que íbamos a dejar espacios. Entonces, de los 20 minutos del segundo tiempo y en el primer tiempo, si te das cuenta, Tigres le costó generar opciones de gol. Yo creo que no generó ni una ensalida o producto de alguna progresión. Fue un balonazo donde nos metieron el gol, donde nos equivocamos nosotros en la toma de decisión de tres cuartos para adelante, donde entregamos un pase malo y de ahí viene el pelotazo a las espaldas y es donde nos meten el gol. Pero creación de jugadas de ellos yo creo que hubo muy poca. Y yo creo que no pasa por la intensidad, pasa por también tener un poco de oficio a la hora de decidir y a la hora de tener el balón contra estos equipos, bueno, que es el actual campeón, entonces no podemos regalar ese tipo de situaciones. Tenemos que hacer daño porque si no, como le terminan metiendo tres o hasta más este tipo de equipos. Cerramos contigo, Guadalupe. Gracias, buenas noches, profe. Guadalupe Murillo de Espartana, CMX. Buenas noches, Guadalupe. Para el partido contra León, que es su siguiente encuentro allá en León, ¿qué esperan de este rival, profe? ¿Y qué son esas cosas positivas que vio hoy de su equipo, con las que debe de partir para este duelo contra León? Gracias. La intensidad, la intensidad, la presión, la comunicación. Hubo buena organización también defensivamente. Yo creo que se manejaron bien los recorridos, los tiempos, y eso tenemos que reforzarlo. No hay mucho tiempo para preparar el partido, entonces hay que analizar el video ahorita del partido y tratar de sacarlo más provechoso del juego para llevarlo a cabo, yo creo que mañana en el día de entrenamiento, que te comento, no hay mucho tiempo, y de ahí partir. Todos los juegos son diferentes y hay que jugarlos para ganarlos. Entonces las circunstancias van a ser diferentes, vamos de visita, entonces tenemos que hacer un partido inteligente, pero siempre respetando la idea de juego de nosotros y analizando al rival también, ver por dónde le podemos hacer daño. También ya de nuestra parte es analizar el último juego de León, cómo se paró, el parado equipo, cómo presiona. Y en base a eso tratar de jugarles con nuestra idea, te repito, pero ver sus debilidades para por ahí tratar de traernos puntos de León. Gracias.